¿Qué tal mi gente? Este es el J.Crew. Aquí estamos dando la primicia a lo que es el tema titulado ¿Por qué? Un tema que he trabajado por largo tiempo, así que espero que le preste atención a la letra a este tema. La vez que ve su cuerpo obeso, deforme a opresión que la hace sentir inconforme al extremo de querer matarse con un revólver. La pobre teme, no sabe pedir ayuda, se siente mal con las libras de su cintura y no sabe que es una víctima de anorexia. Se siente fea, se queja de su existencia, la soledad será su fiel acompañante y no quiere que la juzguen, que nadie vea su semblante de tristeza. Tempo que las modelos de revista cabizbaja, va caminando con su baja estima, porque queremos aparentar la felicidad. Y detrás de ese disfraz los sentimientos son distintos, porque dejamos que la fantasía cubra toda nuestra realidad y exaltamos el materialismo. Queremos demostrar que la vida es fácil, aunque vivimos metidos en un oasis, porque vivimos deprimidos. Arbel Pia que logro con tanto empeño lo que tú siempre has querido, porque... Tanta competencia, ¿cuál es el plan? Y a veces queremos comprar la felicidad. ¿Y de qué vale invertir y verte como cenicienta? Si tu arrogancia es la que rompe el código de ética. Un joven ejemplar, trabajador y todo eso es marginado solo porque es derguero. Orgulloso desde entonces, sin importarle quién...